Queremos cantarte Señor Con esperanza, con fe y con amor Queremos llegar a tu besa Señor Con alegría y amistad compartida En una comida, con la esperanza De escuchar tu palabra que da la vida Con alegría en el corazón Queremos cantarte Señor Con esperanza, con fe y con amor Queremos llegar a tu besa Señor Yo te invoco Porque tú me respondes Dios mío Inclina tu oído Escucha mi súplica y mis palabras Guárdame como a las niñas de mis ojos A la sombra de tus alas, escóndeme Tengan todos muy buenas tardes Buenas tardes Padre Bienvenidos todos a la Santa Eucaristía Siente su momento por favor Hoy la iglesia propone La memoria de San Antonio María Claret, obispo Fundador de los Padres Claretianos Acompañan aquí en En la iglesia de Chiquinquirá Tras la comunidad Bueno, hoy es un día que hay muchos cumpleaños Aquí ya acaba de llegar el Señor Julio Hernández Dios lo bendiga en su cumpleaños Don Julio Intención de su hija preferida María Vanessa Y de toda su familia Dios lo guarde Además de Don Julio Está de cumpleaños Mi sobrina Silvana Díaz Leal Dios la bendiga Está de cumpleaños El padre Rafael Ahumada Peñate Compañero mío de ordenación Don Julio César Hernández Aquí está, Barrios También está de cumpleaños una niña Muy amiga mía De esta parroquia Que se llama Gabriela María Bernal Naranjo Cumple hoy seis años Vamos a hacer un aplauso a María Gabriela A Gabriela María Muy bien La felicita especialmente su hermanita Que está ahí con ella Sus papás y su tía Anita Son los que le encomiendan También el cumpleaños De Beatriz Amador Vamos a pedir por la salud De Beatriz Amador La salud de Judit De Isbén De Ceres De Marta y de Andrés El cumpleaños De Caterine Jiménez Valenzuela La encomienda Su señora madre Vida y salud Para Caterine Jiménez Cumpleaños De Sandra Margarita Duque Y Gera La encomienda su mamá A la señora Miriam En verdad Hoy hay bastantes personas Cumpliendo años Dios bendiga a todas estas personas Las intenciones laborales De Alejandra Acuña Wilches El éxito de la cirugía De Yadranca Pavlovich Al sagrado corazón de Jesús Y a María Auxiliadora La familia Guarín Martín Especialmente a la salud De Gladys Guarín Guarín A María Auxiliadora Las intenciones laborales De doctor Jaime Arturo Una son de gracias Al Espíritu Santo E intenciones de la familia Arteta Padilla Que Dios bendiga A través del Espíritu Santo Las intenciones de esta familia Al Señor de los Milagros Y a Santa Marta Hoy día martes Familia López Peña Y Catia López La salud de Marco José Ahumada Sandoval De sus hijos Camilo María Alejandra y Juliana Los encomienda Doña Fabiola Salud de Yomaira Valenzuela E Irene Salud de Estefany Martelo De Isabel Oviedo De Marisa Díaz Y Evelia su hermana De Clarice Herda De Miriam De Clarines García De Ana Mercedes García De Ivana Lucía Cerda Y de Manuel Erazo Las intenciones laborales De María Carolina Arisa Polo Y el matrimonio Farero Arisa A los corazones De Jesús y María Por toda la familia Acosta Don Luis Fernando Juan José Alberto Alonso María Cecilia Las intenciones Son de María Claudia O Juliana y Carolina Éxitos y bienestar De las familias Morales Serje Chau y Ahumada John Cuomo y Maricuomo La familia García La familia Corbane Y Cerda Quemado difunto Doña Rafaela Villarreal Rangel En su natalicio Es decir Memoria de su cumpleaños Le encomienda La familia Rodríguez Que es su familia Don Gilberto Cerda Elvia Otero Otero En sus ocho días Le encomienda Rubio Otero Sus hijas Y familia Nicolás Javier Molina Faiola de Serje La madre Dalila María Huelvas Alfonso Acosta Ginio Cío Elodia Rosa Sandoval Emilio José Omada Manny Nieto Coco Reyes Ramón Gómez Luis Ramón Su hijo Galo Serje Hernán Navia Leonor Jacir Gabriel Eduardo Y Jacob Acosta Luis Díaz Padre Luis Díaz Hijo Todas estas intenciones Las colocamos aquí Ante el altar del Señor De pie todos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La paz y la esperanza De Dios Padre El amor de Cristo Jesús Que ha resucitado Y del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Pedimos al Señor La gracia del perdón Señor Ten misericordia En nosotros Porque hemos pecado Contra ti Muéstranos Señor Tu misericordia Danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia En nosotros Perdone todos Nuestros pecados Y nos lleve un día A su lado A la vida eterna Amén Señor Mi Señor Ten piedad De nosotros Señor Mi Señor Ten piedad Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Señor Mi Señor Ten piedad de nosotros. Oremos. Dios, Padre Todopoderoso y Eterno, haz que te presentemos una voluntad solicita y estable y sirvamos a tu grandeza con sincero corazón por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Si por la transgresión de uno murieron todos, mucho más la gracia otorgada por Dios, el don de la gracia que le correspondía a uno solo, Jesús Cristo sobró para la multitud. Por el delito de un solo hombre comenzó el reinado de la muerte, por culpa de uno solo. Cuanto más ahora, por un solo hombre, Jesucristo, vivirá y reinará todos los que han recibido un derroche de gracia y el don de la justificación. En resumen, si el delito de uno trajo la justicia de uno traerá la justificación y la vida. Si por la desobediencia de uno todos se convirtieron en pecadores, así por la obediencia de uno todos se convertirán en justos. Si creció el pecado, más desbordante fue la gracia. Y así como reinó el pecado causando la muerte, así también por Jesucristo nuestro Señor reinará la gracia causando una justificación que conduce a la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pidas sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero. Y llevo tu ley en las extrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Alégrense y gocen contigo, todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor, los que desean tu salvación. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Jesús es, Jesús es, Señor, Jesús es, Jesús es, Señor. Están siempre despiertos, pidiendo fuerzas para manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Ustedes estén como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda Para abrirle apenas venga y llame Bienaventurados los criados a quienes el Señor al llegar los encuentre despiertos Les aseguro que será Él quien se ceñirá Y los hará sentar a ustedes a la mesa y les irá sirviendo Si llega a entrar a la noche o muy de madrugada Y los encuentra así, bienaventurados Ellos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pueden sentarse Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Así como hace unos días, comenzando octubre Yo descubría pues con mucha alegría que La época de la vendimia en Israel es justamente esta época del principio De octubre Y estaban esas parábolas de Jesús sobre las El viñador, sobre el dueño de la viña que contrató la gente y todo lo demás Me gusta pensar y creo que no me equivoco Que Jesús era una persona que decía sus parábolas por lo que estaba pasando Si habló de los trigales listos para ser recogidos Tenía que ser que enfrente de él había unos trigales con algunos que otros trabajadores Y veo que eran muy poquitos Pienso que todas estas parábolas, que son varias Que tienen que ver con las bodas Que tienen que ver, te acuerdas, las muchachas aquellas Las doncellas, es una parábola de la boda Las que llegan con el aceite, a otras se les acaba En este caso aquí Los sirvientes que tienen que guardar Que venga el dueño del novio También cuando le preguntan ¿Por qué no ayudan? Es posible que Jesús estuviera en una fiesta Le van a preguntar por ayuno Está diciendo no Mientras el novio está con ellos No tienen por qué ayunar Sino después Hay como unas cuatro o cinco parábolas Que tienen que ver con el matrimonio Con una boda Entonces les explico esta de hoy ¿Cuál era el sistema de una boda judía? Por lo menos lo que respecta a lo que aquí dice El novio se iba a casar A la casa de la novia Inclusive en la casa de la novia Y en la cama de los papás de la novia Se consumaba el matrimonio Cuando ya el tipo había consumado el matrimonio Que bajaba, que todo funcionó Todo estuvo bien Tanto por parte de él como por parte de ella Entonces se hacían la fiesta Antes no había fiesta Y después de eso El muchacho tomaba a la chica Y se la llevaba O para la casa de sus padres O la finca de sus padres O la hacienda o lo que sea O para la casa que ya tenía él listo para ella Pero en esa casa donde él iba Estaban estos señores que están aquí Dice el señor Jesús Estos sirvientes Que no iban a la fiesta de boda Sino que estaban esperando Que llegara el recién casado con su señora Y lógicamente Este tipo tenía derecho Si la fiesta estaba buena Y llegaba a la medianoche Pues a la medianoche Esos sirvientes estaban ahí listos Que se le ofrece O si llevara madrugada también Pero como estos te podían decir Bueno No nos invitaron a la boda Y seguramente Quien sabe cual irán a llegar Vamos a dormir No, tenían que estar en vela Despiertos Desesperando a que el novio A que el patrón llegara Con la nueva señora La muchacha Que ahora ya era la esposa de él Allá Y dice el señor Jesús Me imagino yo que el tipo Se casó muy contento Que si llegaba a la casa Y los veía listos Ellos van a decir No, aquí ustedes también Con ustedes también hay fiesta Vengan, siéntense Que yo les atiendo O sea, es la alegría del novio Recién casado Que él le llevaba A servirle A sus sirvientes Será él entonces Quien se ciña Es decir Quien se prepare para trabajar Y le sirva a ustedes Pero todo eso Si los encuentra Despiertos Si Como en la época de ahora Sucede eso Si antes El no se la duermes En vez de estar celando Están durmiendo Entonces Si el tipo Llegaba Toca la puerta Con la novia La esposa Y preciso Lo primero que va a decir La novia Es decir La esposa Mijo Lo primero que hay que hacer Es salir de esa poca gente Que está ahí Tienen gente Que no te atiende muy bien Hay que empezar A poner orden aquí Por eso me casé contigo Enseguida Si Tienen que estar Los despiertos Atentos Y esa es Una de las Parábolas En este caso Que se refieren Si no al reino De los cielos Por lo menos A los últimos tiempos Es decir A la llegada de Jesús Y su Comparación Es Una boda Por eso me gusta Porque Nosotros siempre La llegada de Jesús La comparamos siempre La tenemos Muy unida Como nos lo acostumbró El apocalipsis Y la interpretación Que hemos hasta ahora Escuchado Siempre esta unida Es A catástrofes A terremotos A guerras Por ejemplo Ahora si es el fin De los tiempos Porque ahora si Israel Está ahí Y esta si que es La tercera guerra mundial Y esta si que es tal cosa El Señor Ha podido haber llegado Al otro día Que ascendió a los cielos Ha podido volver Al otro día Hasta hoy puede llegar También un mañana pasado Porque los tiempos Se han cumplido Pero no sabemos Si va a ser hoy o mañana O va a ser Entre mil años más No sabemos Lo que si sabemos Que Él nos pide Es estar Alertas Estar Atentos Estar despiertos Estos días Estos días Que tengo Una hermana Que recayó En una enfermedad O por lo menos Que estuvo Muy malita Para nosotros En la casa El signo De su Recuperación Es que ella Esté alerta Que esté Conectada Con lo que está pasando Que uno le abre Y se ría de un chiste O llore con una noticia mala O le sigue uno Con la vista O Estar alerta Es estar Atento A lo que está pasando Es estar Conectado Con lo que está sucediendo No estar ni aletargado Ni dormido Y el Señor Pone como tres cositas Que hay que estar pendientes Para su llegada Estar despierto Estar alerta Tener la llama Encendida De la lámpara Y tener aceite Y pienso que la primera Estar despierto No es ninguna comparación Con nada Es estar despierto Es estar alerta La llama Siempre la hemos visto Nosotros como la fe Y el aceite Lo hemos visto Nosotros como la Gracia de Dios Estar en gracia de Dios Tener fe Y estar despiertos Estar listos Para servir Estar listos Para lo que se necesite Estar listos Para decir Allá viene el Señor Que estoy yo despierto Para eso Entonces vamos a pedir Al Señor Esas gracias Esas alegrías Para nosotros Y por qué no Para don Julio Que siempre ha sido Un hombre muy alerta Muy despierto Muy atento En el servicio Me sirvió muchísimo En la parroquia anterior Y sé que en esta O sea En la parroquia que yo tuve Todavía sigue allí Sirviendo muy de cerca Sigalo haciendo Eso es estar ceñido Estar ceñido Listo para servir Y que a Gabriela De su hermanita Y a las demás personas Que están cumpliendo años Pronto está una Por aquí también El Señor Es de esa alegría De estar siempre Atentos Despiertos Despiertos Listos para servir Con la llama De la fe Bien prendida Y el aceite De la gracia Bastante lleno Para que no nos falte A la hora en que el Señor Quiera venir por nosotros Alabado sea el nombre del Señor Alabado sea para siempre Amémonos de corazón No de labios y de oídos Amémonos de corazón Voz de labios y de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Mandamiento nuevo estoy Que os améis unos a otros Como yo os he amado Como yo os he amado Os améis también vosotros Como yo os he amado Como yo os he amado Os améis también vosotros Oren hermanos conmigo Para que nuestro sacrificio Unida al sacrificio de Jesucristo Sea agradable a Dios Padre todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Señor concédenos Señor concédenos Estar al servicio de tus dones Con un corazón libre y dispuesto Para que con la purificación De tu gracia Nos sintamos limpios Por los mismos misterios Que ahora celebramos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo Darte gracias Padre Santo Dios todopoderoso Y eterno Pues aunque tú No necesitas De nuestras alabanzas Ni nuestras bendiciones Te enriquecen Y aumentan tu gloria Es don tuyo Poderte dar gracias Para que yo nos sirva De salvación Por Cristo Señor nuestro Por eso unidos A los foros de los ángeles Te la vamos Llenos de santa alegría Santo, santo, santo Santo, santo el Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Oh sana, oh sana Oh sana, oh sana Los ángeles cantan Oh sana, oh sana Oh sana, oh sana Cantemos a Dios Bendito es Cristo Que viene en el nombre del Señor Oh sana, oh sana Oh sana, oh sana Oh sana, oh sana Los ángeles cantan Oh sana, oh sana Oh sana, oh sana Cantemos a Dios Santo eres en verdad Señor Y es la fuente de toda la santidad Santifica estos dones Te suplicamos Con la efusión de tu espíritu De manera que sean Para nosotros El cuerpo y la sangre De tu muy amado Hijo Jesucristo Cuando le va a entregar Su vida por nuestra salvación Estando a la mesa Con sus discípulos Tomó el pan en sus manos Te dio gracias Te bendijo Lo partió Y se los dio Diciendo Tomad y Comed todos De él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Con el vino Te dio gracias Con la plegaria De bendición Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es el Cale de mi sangaré Sangre de la alianza Nueva vida eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacer esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Este es hermanos El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre de bondad Celebramos Este memorial De la muerte Y resurrección Gloriosa De tu Hijo Jesucristo Te ofrecemos El pan de la vida El cáliz De la salvación Te damos gracias Porque nos hiciste Dignos de estar En tu presencia Te pedimos Humildes Que sea el Espíritu Santo Que nos congregue En la unidad A los que participaremos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Bendice Padre A tu iglesia Peregrina Al Papa Francisco A los obispo Pablo Monseñor Víctor A todos los pastores Que con fe Belan por tu rebaño Recibe a Sagrías Eternas Del Cielo A tus hijos Rafaela Villarreal Rangel A Don Gilberto Cerda Elvia Otero Otero Nicolás Javier Molina De La Hoz Fayola De Serje La Madre De La Liga María Huelvas Alfonso Acosto Su esposa Jenny Ocio El Odio Rosa Sandoval Emilio José Ahumada Mani Nieto Coco Reyes Jorge Zagarra Edna Navia María Eugenia Ramón Su hijo Luis Ramón Galo Hernán Leonor Gabriel Eduardo Jacobo Luis Eduardo Padre Luis Eduardo Hijo A todos los fieles difuntos Admítelos en la contemplación de tu rostro en el cielo Llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección Ten misericordia de todos nosotros todavía peregrinos Ten misericordia de la vida y cumpleaños de la niña Gabriela María Bernal Naranjo Ten misericordia de mi sobrina Silvana Díaz Real Ten misericordia de Don Julio César Hernández Barrios Del padre Rafael Ahumada Peñate De la salud y vida de Beatriz Bernal De cumpleaños de Caterine Jiménez Valenzuela Y de Sandra Margarita Duque Illera Ten misericordia de todas las personas que nos piden oración de intercesión Los enfermos, los planes y proyectos de las familias, oferentes, donantes Simpatizantes de esta comunidad parroquial y de este servidor Y así con María la Virgen bienaventurada San José su casto esposo San Juan María Vianenio y nuestro patrono San Antonio María Claré hoy en su día Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Siguiendo su enseñanza divina Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Libranos del mal De todos los males Libranos Padre Dios Concéenos la paz Para que ayudados por tu amor y misericordia Nos veamos libres de pecados Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Señor Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo mi paz Estoy No veas nuestro pecado sino nuestra fe Conforme a tu palabra Concéenos paz y unidad Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz de Cristo Jesús esté con ustedes Y con tu Espíritu Regálense unos a otros la paz La paz La paz hermano La paz Cordero de Dios Que quitas el llegado del mundo Ten piedad De nosotros ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Señor danos la paz Danos la paz En la Eucaristía en la Santa Comunión Es a Cristo Jesús el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Bienaventurados ustedes Invitados Al banquete de bodas Del Cordero Señor No soy digno Que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Porque te congojas Alma mía Porque te meturbas Espera en Dios Que volverás a alabarlo Salude mi rostro Dios mío Amén 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 Amén. 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 Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Conceder, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Conceder, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros hermanos difuntos, Rafael Avila Real, Gilberto Cerda, Elvia Otero, Nicolás Javier Molina, Fabiola de Sergi, María Eugenia Parodi, la madre de Dalila Huelvas, Alfonso Acosta, Gineo Cío, Elodia Rosa Sandoval, Emilio José Omada, Manny Nieto, Coco Reyes, Jorge de Zagarra, Ramón Gómez, su hijo de Ramón, Galo Sergi, Hernán Navia, Leonor Jacir, Gabriel, Eduardo y Jacobo, Luis Eduardo Padre y su hermano Hijo, por la infinita misericordia y ternura de Dios, descanse en paz. Amén. Oremos. Señor, haz que nos sea provechosa la celebración de estas realidades del cielo para que nos auxilien los bienes temporales y seamos instruidos en los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Don Julio, acérquese acá. Creo que la cumplimentada cayó en sueño en medio de la misa, la niña. Esperto, ah, bueno. Entonces. Ok. Ponte a ella al ladito, ponte tus manitos así. No, no. Las manitos de ella, las manotas suyas. Ok. Que Dios Todopoderoso y Eterno bendiga a estos cumplimentados, bendiga a todos sus planes, sueños y proyectos, bendiga a todas tus obras, todos tus caminos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vaya con Dios y la Virgen. Bueno. Terminada la Santa Misa y dada la bendición, las personas que quieran quedarse aquí para tener un momento la oración de la coronilla de los Sagrados Corazones, lo pueden hacer. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y hogares, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Con el auxilio de María Santísima, Nuestra Señora y Reina de la Paz, pueden permanecer en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Pueden sentarse un momento. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, Libranos, Señor Dios Nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 En vos confío, 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 Jesús manse humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo, Jesús manse humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo, Corazón de Jesús, salva a Colombia. Corazón de Jesús, danos la paz. Tomamos el corazoncito transparente, cristalino, y decimos todos, del Inmaculado Corazón de María al Sagrado Corazón de Jesús. Del Inmaculado Corazón de María al Sagrado Corazón de Jesús. Inmaculado Corazón de María. Sed la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María. Sed la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María. Sed la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María. Sed la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María. Sed la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María. Sed la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María. Sed la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María. Sed la salvación del alma mía Inmaculado corazón de María Sed la salvación del alma mía Inmaculado corazón de María Sed la salvación del alma mía Inmaculado corazón de María Sed la salvación del alma mía Inmaculado corazón de María Sed la salvación del alma mía Inmaculado corazón de María Sed la salvación del alma mía ¡Sed la salvación del alma mía! ¡Sed la salvación del alma mía! ¡Sed la salvación del alma mía! ¡Sed la salvación del alma mía!